Por aquí salieron a hablar de algunos dichosos que no hayan tenido la desgracia del abandono de mi mamito. ¿Por qué me tenía? ¿Por qué cruzaste la frontera de tu cuerpo? ¿Por qué saltaste hacia el abismo de otro tesoro? ¿Por qué me tenía? ¿Por qué me tenía? ¿Por qué cambiaste nuestro amor con nuestro coro? ¿Y desgustaste tu culo ante otros ojos? ¿Por qué me tenía? Que perdiste el equilibrio y te alejaste de mi vida No te extraño cuando canto tu canción No me hace falta tu deseo a ti indicar Quisiera tener una risa Para decirte que todavía no te extraño Así me temía Buena suerte te deseo un paraíso De mentiras Un universo con estrellas en la estrina Yo te quería Y me obligaste a renunciar a la mitad de mi alegría No te extraño cuando canto tu canción No me hace falta tu deseo a ti indicar Y quisiera verte una vez más Para decirte que todavía no No tiene caso Ay, si me tenías Con ti entenderás No tiene caso No te extraño cuando canto tu canción No me hace falta tu deseo a ti indicar No te extraño cuando canto tu canción ¡Aplausos!